Plantita, baile, lelí, qué bonitos colores tienes Plantita, baile, lelí, qué bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones Plantita, baile, lelí, qué parecidas nuestra suerte Plantita, baile, lelí, qué parecidas nuestra suerte Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte Plantita, plantita Plantita, plantita 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 Plantita, baile, lelita debe ser la hermosura Pantita, bájale linda que no sirve a la hermosura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Pantita, plantita Pantita, plantita Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Todos estos pájaros que viven dentro de mí Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura Y abro los ojos y abro los brazos Y con miedo siento mi pecho vibrando Hay tantos colores que laten adentro Y hay ruidos y dolores que ya no recuerdo Por eso caneta 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 Roto el silencio, la voz se redonda Y es por así mi luta se riegan y fruta Yo me hago mucho más grande, no lo tenía pañado Yo me abro, respondo y expando y me dejo guardar Canta, canta, abre el pecho, la garganta Dice canta, canta, abre el alma, baila, calla Sofía la voluntad que a usted ocupa ¿Puedo? 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 La caos de la ossa y A los paises Uno rico vir A los paises Unito y chachavi Sofía, la caos, te lo voy Sofía, la caos, te lo voy Unidad, la caos, te lo voy Sofía, la caos, te lo voy Unidad, 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 la caos, te lo voy Amén. 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 Amén.